Bien, nos dan aquí una ecuación que es la que sigue en las ondas en un medio de absorbente en la que conforme se va transmitiendo en ese medio la intensidad va disminuyendo según esa ecuación exponencial donde I sub cero es la intensidad inicial en el foco que emite y ahí la intensidad depende de la distancia X que vaya recorriendo a lo largo del medio y alfa es el coeficiente de absorción entonces, si nos dicen en el apartado A que cuál es el coeficiente de un medio si una onda reduce su intensidad a la mitad después de 4 metros de recorrer en el medio es decir, vamos a tener que en esta ecuación I igual a I sub cero por E elevado a menos alfa por X como la I se reduce a la mitad, la mitad será I sub cero partido por 2 eso será lo que vale la nueva intensidad igual a I sub cero por E elevado a menos alfa por X y la X la tenemos que sustituir por la distancia recorrida que como viene dado en metros a la menos uno alfa pues la expresamos en metros y aquí vemos que I sub cero e I sub cero se van y si tomamos logaritmo izquierda y derecha tendremos logaritmo de un medio es logaritmo de uno que vale cero menos el logaritmo de dos ojo con eso es igual al logaritmo de la derecha que es igual al exponente por el logaritmo de la base que sabemos que el logaritmo de E vale uno por tanto esa ecuación de arriba se queda menos logaritmo de dos es igual a menos cuatro por alfa menos y menos se va y alfa que es lo que tenemos que calcular vendría dado como logaritmo neperiano de dos partido de cuatro un valor numérico igual a cero coma diecisiete tres cero coma diecisiete tres y sus unidades serían metros a la menos uno porque recordar que hemos utilizado x en metro bien pues ya hemos resuelto el apartado A entonces problemas son muy sencillos y en el apartado B nos dice que cuánto se reduciría la intensidad si recorre diez metros bien pues tenemos que calcular la nueva intensidad final que es igual a la inicial por E elevado a menos alfa por X sustituimos y entonces tendríamos Y sub cero pues la dejamos como Y sub cero E elevado a como ya hemos calculado alfa que vale cero coma ciento setenta y tres y la X vale diez pues tenemos que calcular la calculadora y calcular E elevado a menos ese producto cuando lo hacemos nos da un valor de cero coma ciento setenta y siete Y sub cero ¿Qué es lo que estamos viendo? pues estamos viendo que la intensidad final es igual a cero coma diecisiete siete por Y sub cero es decir sería el diecisiete coma siete por ciento de Y sub cero esa sería la intensidad final el diecisiete coma siete por ciento vamos a ver si nos deja escribir nada, no hay manera bueno, vamos a ponerlo más para acá esto es el diecisiete coma siete por ciento de Y sub cero pues bien si se si queda el diecisiete coma siete es que se ha reducido se ha reducido Y sub cero menos Y porque lo que dice ¿cuánto se reduciría? bueno, también es que si se queda el diecisiete coma siete pues podríamos calcular directamente que se ha reducido el ochenta y dos coma tres por ciento o bien calcularlo de esta forma que estamos haciendo intensidad inicial menos la final es igual a Y sub cero menos cero coma ciento setenta y siete Y sub cero igual a cero coma ochenta y dos tres Y sub cero luego lo que se ha reducido sería exactamente como viene ahí el ochenta y dos coma tres por ciento eso es lo que se ha reducido el ochenta y dos coma tres por ciento del valor inicial y con eso terminamos el ejercicio que se ha reducido y y y y y y y